Bueno, de eso hablo yo todos los días con mi mujer, lo he pasado muy mal, yo ahora le doy gracias, ya lo he comentado, le doy gracias a Málaga, a Arnau, al Jeque, sobre todo ahora Michel por la confianza que me da, porque durante seis meses sin cual es muy complicado, prácticamente me he convocado, pero bueno, en suma sirvió para valorar también las cosas cuando juego el titular, que nadie me quite el puesto en cada entrenamiento, dejarme la vida y sobre todo de cabeza, dentro del campo me ha servido para mucho, pero bueno, ahora estoy aquí gracias a Dios y estoy disfrutando mucho. Bueno, yo ya tenía dos o tres equipos aquí en España y lo tenía hecho con otro equipo sinceramente, pero cuando me llama mi representante para ese equipo, me dice, haz las maletas que te vienes para acá y yo ya me venía al equipo que iba a firmar y me dijo que no, que era el Málaga y bueno, le daba besos a mi representante porque era el equipo que siempre quería venir, porque como ya te he comentado, yo al Málaga lo veo por encima de Leganet, de Osasuna, de Español, de Las Palmas, yo lo veo un equipo superior a eso, sinceramente. Luego, como calidad de vida, no hay color con ninguna otra ciudad y por eso yo cuando me llamó, vamos, ni me lo pensé. Me daba igual el dinero, me daba igual el contrato, me daba igual todo, yo me daba bien a mí.